¡Ahhh! Estamos jugando de la... ¡Vamos! ¿Cantamos para abajo? ¿Los llevamos para abajo? ¡Dale! ¡Los llevamos para abajo! ¿Qué es esto? ¿Castellito? ¡Un castellito! ¡Ah! ¡La cosa es esta! ¡La cosa es esta! ¿Castillo? ¡Ah! ¡Puto castillo! ¡Dalón! 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 ¡Ah! ¡Entró uno! ¡Castillo! ¡Hay uno ahí! ¡Entró uno! ¡Pero en la parte de adentro! ¡Uh! ¡Hay uno abajo! ¡Ahhh! ¡Conche! ¡Se me están tirando! ¡La cámara va a caer! ¡Lo bajé! ¡Lo bajé! ¡Lo bajé! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Uy! ¡Me ha vacunado! ¡Me ha vacunado! ¡Me ha vacunado! ¿Hay tiempo? ¡Vení! ¡Corre! 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 ¡Por acá! ¡No! ¡No! ¡Me está cayendo! ¡Ahí está! ¿Mirás? Hay uno arriba... Y había otro afuera... ...que lo deben haber rescatado ya... Alguien rompió algo por acá y yo no fui... ...que había un escudo de árbol... ...que había un escudo de árbol... ...que había un escudo de árbol... ¡Mierda! ¡Uh! ¡Le hicieron una banda de piedra! ¡No! ¡Ah! ¡Boludo! ¡Mirá! ¡No! 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 Lo mató, lo mató, lo mató Vení, vení, voy a ir con los dos juntos Buena Parece que no tiene que ser gay No, f*** Es walkstar Sí, f***o Dame mi arma, dame mi arma Qué salvada nos p***o Qué salvada nos p***o No, igual lo habíamos dejado recopado Sí, pero si no estaba acá cerca Nos c***o igual ¿Cachai lo que te digo? Qué pasa? Que si no estaba cerca de nosotros Si se iban las sueltas... Ahí nos c***o Tomate una vida, comete todo, agarrado todo Cierno C***o Igual, nos tiramos a la primera Y masacramos Y salimos vivos Más... 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 Te la quité 16, tiene mucho escudo Está muerto ¿Estás muerto? Sí Bueno ¡Aquí está el rayo eso! ¿Dónde? Uh, ahí ¿Quién está entregado? Ayuda Estoy, estoy con baja Se fue, se fue, se fue Sí, bajó, tiene que haber bajado Ve a ir a... Alguien a curar al otro Arriba, arriba C***o, c***o, no, hay Tómate El amigo está peleando El amigo no está estado peleando Se están bajando Corre de ahí, salga de ahí Aaaa, le hicieron m***a, boludo ¡No, vamos, ven! ¡Bajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que debe estar por revivir a alguien! ¡Lucas! ¡No revivió! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Eso! ¡Viene por acá! ¡Granada! ¡Granada, mierda! ¡Granada! ¡Curió otro! Parece que están tirando a él ¡Ahí uno más! ¡Ahí uno más! ¡No sé dónde está! ¡Ahí está! ¡Lo oí! ¡Arriba! ¡Corre! 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 ¡Tiene que salir de ahí! ¡Corre! ¿Lo salvaste al otro? ¡Anda va por ahí! Sí, está revivido. No sé cuán si se cargó, pero... Sí, está atrás nuestro con escudo y todo. Va a salir por acá, hijo de puta. Tiene que salir. ¡Oh! Lo escuché. Tiene que salir, guacho. ¡Te vas a morir, negro! ¡Te vas a morir! Hasta que lo escuché planear por acá. ¡Sí, acuérdate! Salí de ahí, salí de ahí, que te van a agarrar a vos. ¡Ahí está! ¡Lo vi! ¡Está afuera! Hay uno. Bien. Está muerto. ¡Arriba! ¡Arriba de tuyo! ¡Arriba de tuyo! Ya no tiene escudo. No tiene escudo. Tiene que estar un tiro. Ya. Tiene 7 de vuelta. Este no debe de tener cuenta. Tiene la puta madre. ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Ahí está! ¡Ahí lo vi! ¡Arrr! ¡No me traigáis ahora! Voy por arriba, voy por arriba. Está corriendo como una señora. Vamos a ver. ¡Huye puto! ¡Ahí está! ¡Allá atrás! ¡Ahí! ¿Lo viste? ¿Qué? ¿Cuánto tiene ese guacho? No sé si se volvió a curar. No tiene escudo. Está en 16... Le equité como... Por lo menos 40 de vida. Así que no debería tener más. No puedo repetir más. ¡Ah! ¿Qué diablos está ahí? ¿Dónde está? Para nada. No se me convierte. Voy por arriba. Voy por arriba del cerrito. No se puede escapar, boludo. Acá... Acá hizo construcciones. Sí. Está corriendo. ¡Ahí está! No es el mismo. No es el mismo. Es otro. Hay uno acá arriba. Ok. Corrime. Corrime que voy. ¡Ah! ¡Uf! Desnipearon, guarda. ¡Buen desnipazo! Me lo vi. ¿Mataron a ese, no? Necesito... Todo. Sí, es por ahí. Es más, papá que está revolviendo. Creo que está revolviendo. Creo que el sniper parece que estaba por allá arriba. ¿Está bien, hijo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! Se cargó toda la vida. Está por ahí. ¿Dónde? Ahí está. ¡Oh! Acá hay otro. ¡Oh! Pará, que se le han dado un trello. Cayó. No sé si era el mismo que estábamos matando. Estaba de amarillo también, pero me parece que era un... Ahí hay otro. Abajo. Acuérdate que hay otro ahí. El de arriba primero. El de arriba primero. Hay otro atrás de este cojito. Seguí bajando, seguí bajando. Seguí bajando. Cagó. ¡Ah! Cagé yo también. Puta madre. Ya, nos falta uno y podemos parar. Está acá atrás. Muévete, muévete la línea. Muévete, muévete la línea. Muévete, muévete la línea. Ya, ya, ya. Tranqui. ¡No, no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Saaaa! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No! ¡No! ¡Esparcado! ¡Eso venía atrás, no? ¿Qué pasó? Sí. Y mira, hay otro más allá todavía arriba. Hay otro cuadrón entero vivo del otro lado. ¿Mira el daño que hice, boludo? La zona de combate se ha reducido en 60 segundos. Siente. Gracias por ver el video.